Un saludo desde la tierra Sáchila a nuestras hermanas alcaldesas y alcaldes de este querido Ecuador. Desde aquí, desde la tierra Sáchila, les damos la bienvenida a las Jornadas de Políticas Públicas de la Gestión Municipal. Un evento que se llevará a efecto el 26 y 27 de abril, para intercambiar experiencias, para podernos alimentar con todo ese trabajo que lo hacemos en el territorio en beneficio de nuestros ciudadanos. Los esperamos con los brazos abiertos para poder hacer de esta jornada productiva en beneficio del desarrollo de cada uno de nuestros territorios. Hasta pronto y serán bienvenidos hasta Santo Domingo. Gracias.